Útiles de aseo, ropa, atención médica, afiliación al sistema de salud subsidiado, servicios de peluquería, entre otros, recibieron los habitantes de calle de Barranca Bermeca en una jornada más de atención especial dirigida a esta población vulnerable. Asistencia médica, asistencia psicosocial, registro en el CISBEN y registro de la misma registraduría del Estado Civil. Este registro en el CISBEN es como la caracterización para que ellos tengan un listado censal y puedan tener asistencia médica en los diferentes puestos de salud que se les brilla el gobierno local. La policía, la alcaldía, empresas públicas y privadas y la comunidad en general se vincularon a la actividad de sensibilización. Que no sea solamente tener en la mente la droga y la droga y la droga, no. Muy bueno, es que le agradecemos mucho, ya, más que todo para esta fecha, porque cambia el ambiente, cambiamos, se nos olvida todo lo malo. Hicieron ontología, examinó el médico, ahí que tenía, de todo. ¿Qué le entregaron? Carnet, porque a cualquier cosa le llega a pasar algo y lo atienden a uno en el hospital. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, despacho que coordinó la actividad, en Barranca Bermeca hay 364 habitantes de calle, sin contar los ciudadanos venezolanos asentados en el municipio y que se encuentran en la misma condición. También nos han ayudado empresas privadas y la gente que se ha sumado a la labor que, junto con el municipio, hemos querido brindar este espacio a esta población. Con esta, la quinta campaña social se cierra con esta población vulnerable el 2018.